Dímelo mi gente, esto es Noche con Sabor. Hoy tenemos un programa increíble, lleno de sabor, lleno de eso que nos encanta, nada más y nada menos que la carnita. Pero primero, es obvio San Martín, ¿verdad? Ya saben. Pero primero tenemos que presentar a una dama, a una mujer bella, encantadora, influencer, modelo, Miss Mundo 2017. Nada más y nada menos que a Montserrat Allen. Hola Montserrat. Hola Montserrat, encantada de estar acá. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí presente en tu programa. Realmente vamos a disfrutar muchísimo, ¿verdad? No, yo sé, vamos a... Me dijiste que te gustaba el chile. Me encanta el chile. Entonces no hay nada más huevo que una carnita con algo de picante, ¿te parece? Así es, riquísimo, ¿verdad? Gracias. Aquí tenés una bebidita. Muchísimas gracias. Para que lo demos. Yo con un licor blanco. Ah, mentira. Agüita, agüita. Sano aquí, ¿verdad? Ah, sanito, sanito. Bueno, pues te cuento que estoy feliz de tenerte acá. Muchísimas gracias, yo también. A cual, yo digo que no sé cómo será nuestro tránsito de belleza de difíciles, porque las mesas que han venido, perdón, todas preciosas, todas inteligentes, todas emprendedoras. Muchísimas gracias. Me encanta. Y contame, contales un poquito para que te conozcan. Mis Mundo 2017. Mis Mundo Nicaragua 2017. Entonces, tiras para asar, esta es la línea Gol de San Martín, está en todas las tiendas. Y ya viene súper, súper práctica, mira. Mira, es con la costilla. Esto sale de la costilla baja. Mira, mira el grosor de carne. ¿Estás viendo eso? Sí, está súper bien. O sea, una costilla y mira el marmoleo. Cuánta, cuánta grasa intramuscular. Cuando vos mires esto en la carne, que no la mires muy roja, o sea, que esté toda rojita y no mires esta beta blanca como mármol. Sí, sí, sí. Se llama marmoleo porque asemeja a una roca, a una pieza de mármol. Si vos no miras esto, quiere decir que la carne está más dura. Mira, porque esto por dentro rompe el músculo y hace que esté suavecito. Se la vamos a ir poniendo aquí en esta bandejita. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Dice que le gustan. Vamos a hacer dos porque ahora solo estamos vos y yo. No le vamos a regalar. Tenemos invitado especial. Tenemos invitado especial. O sea, ahora vos me vas a ayudar. Ok. Los cuatro ingredientes madres. Aquí tengo yo romero y te voy a decir cuánto. Tengo pimienta. Tengo condimento completo. Y tengo salita. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a la receta para que ellos apunten y después lo hacemos nosotros. Ok, está bien. ¿Te parece? Me parece. Entonces, vamos con la receta. Apunten, no se muevan. Ustedes saben, regresamos, ¿cómo han aprendido estos técnicos especialistas en cámara, sonido, audio y producción en general? No. Así les gusta que les diga a ellos. Sí, les encanta. ¿Quién me dice? Acuérdense que aquí va esto, aquí va el otro. Ya ellos saben, yo todo lo mido por pizca. Muy diferente cuando hacemos grandes volúmenes. Algún día vamos a dar, algún día vamos a dar una, una, un poquito de cátera cuando haces comida por volumen como es la especie. Pero si vos tenés poca, dos, tres, cuatro, cinco libras a modo de pizca. Entonces, vas a agregarme, ¿qué es pizca? Los tres dedos. Ok. O ácate. Esta es una pizca. Entonces, le vamos a poner dos de condimento completo. Le falta una. Tres dedos. Bien. Una de sal, porque el condimento completo trae sal, muchachos. Sí. Dos de pimienta. Adivinan qué es cocinar con pimienta. Una experta, podemos cocinar. Claro que sí. Porque quedan, mirá. Y dos de romero. Ok. Claro que sí, yo cocino. Una más. Entonces, ¿cuál es un ingrediente que le da sabor, que lo hace Nica? Es la paprika o achote. Entonces, le vamos a echar unas tres pizcas de paprika. O una cucharadita de achote. Ahí está. Ahí está. Eso es una pro. Voy a hacerle así. ¿Cómo vos? ¿Hiciste las tres o solo dos? Dos. Bueno, falta la otra. Ok. Aquí está. Entonces, miren, esto lo vamos a dejar con un poquito de salsa soya. ¿Verdad? Un poquito de salsa soya. Una migajita que nos va a ayudar con el color y con el sabor. Recuerden que si estuviéramos en una parrilla, podemos usar sal gruesa. Pero aquí es a la plaza. Entonces, lo dejamos aquí. Se tiene que dejar, ¿verdad? Reposar. Sí, aquí lo dejamos unos cinco minutos y en otro segmento lo ponemos a cocinar. Ya volvemos. Vamos a un corte. Ya vas a ver qué delicioso. Bye. Bye. Bueno, ya regresamos. Vamos, ya sabes, son costillitas endiabladas. Llevan chilito. Yo tengo un jalapeñito. ¿Te gusta el chile? Bajo, medio. Medio. Para sentir el sabor a la comida también. Es lo que les digo. Sí saben, se han visto el programa. Por supuesto. El picante es un resaltador de sabor. Así es. Nada más. Un jalapeñito, miren. Lindo, pequeñito. Dulcito. Delicioso. Para que pique. Vámonos. Entonces vamos a ir preparando. ¿Qué hago yo? Yo corto aquí. Corto aquí. Corto aquí. Corto aquí. Y dejé la semilla. Porque la gente se complica con la semilla. Que es la que más va a picar. Sí. Cortamos. Ya vas a ver. Ponemos esto aquí. Ajo. La comida con ajo es divina. A mí me encantan las hojas. No, es que sin ajo. El ajo y la pimienta para mí. De hecho, mi condimento trae ajo. Sí. Pero no tanto como para decir que va a ser protagonista. Y sí queremos que sea un poquito protagonista. Machacamo. Así es. Y ya básicamente sale peladito. Y contame, ¿cómo haces? Dame los secretos. Ajá. Decí la verdad. Porque hay gente que ya por raza es delgadita. Yo no soy bonito por comer. Es por familia. Los secretos de estar bella. Pues realmente. Y mi mamá y mi papá se esforzaron. Para hacerla linda. Sí. No, pero este... Pues no sé. No sé, chef. Pero no. ¿Cómo comes? ¿Cuál es tu comida de aires normal? ¿Cómo es normal? Normal. Normal, pero la porción sí es poco. Pues lo normal, la porción normal, no como exageradamente. Pues te tiras tu dedo pintazo. También me ayuda la lactancia materna exclusiva, por supuesto. Ah, ciertísimo. Eso influye mucho en el peso. Saludamos a todas esas madres que están dando ahorita. Así es, un saludo. Están dando de mamar. Lactancia. Aprovechemos que este es el mes rosa. Así es. El día contra el cáncer de mamá. Felicitamos. Mi madre es. Logró vencer el cáncer. Aquí un saludo. Juan Elizabeth Ferrarga, que es padre. Un abrazo. Todas esas mujeres que están luchando, cocinen. La cocina sirve de terapia. Así es. Compartan. Ah, que el marido les cocine. Todo este mes los hombres van a cocinar. Tienen que estar mimadas. ¿Verdad? Así es. Sí, es el mes de la mimazón. Entonces, un truco, papá. Ojos, pestañas y cejas. Ahí ustedes que les gusta cocinar. Porque todos estos hombres cocinan en su casa, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está. Ah, felicidades, pues. Le ponemos sal al ajo para que no brinque. Porque a veces cuando estás picando, ajo para, 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 se va para todos lados. Entonces, con la sal, él se queda ahí. No lo quedo, no lo quiero. Y es que hoy ando que no lo quedo. Sí, da nervioso, Che. No es eso. Cuando uno ha viajado por el mundo y lo diferente. ¿La nerviosa? No, no es problema de idioma nada más. Ahí está el ajito. Quitamos. Ya saben, los que ven este programa, que esto sí no se bota. Esto lo voy poniendo yo en mi platito porque después voy a una bolsita y hacemos salsa y sopas. ¿Verdad? Nada se bota. Esto no se bota. Entonces lo pongo por aquí. Y tenemos lista la cebollita. ¿Te gusta la cebolla? Sí. Más que todo, sí, en el vinagre, Chef. No sé si usted sabe. Tal vez porque tiene una blanca, pero la roja, la versatilidad de la roja, que va con todo y no es tan fuerte. Así es. Entonces vamos. Quiero que me les de un consejo. Ahora, ya me dijiste que simplemente comer normal. Hay que comer normal, no hay que comer de más. Nada de exageraciones. Nada de exageraciones. Y un consejo para esas mamás que están ahí, están andando de mamar, están andando de lactar y no quieren arreglarse, no quieren verse que están en depresión. ¿Te dio depresión postparto? No, gracias a Dios no, Chef. Porque a mi esposa le dio. En serio. Pues se ponen bien, un poquito tristes. Sentimentales, más que todo. Sentimentales. Por eso hay que apoyarlas, por eso es que hago este programa. Increíble, estaba viendo en mis redes, me imagino que pasa lo mismo en el canal, que el 40% de la gente que nos ve son hombres. Entonces, quiero decir, yo insto a que saludamos a todos esos chefs que hay ahora en cada casa. Así es. Yo digo que hay que ayudar, que hay que apoyar, hacerla sentir bien. ¿Cómo haces? Sobre todo, cuidarla. Y también una clave, mi suegra me ayudó bastante, pues yo vivo con ellos. Ok, suegra, no sean... Sí. ...tapelionas. No, 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 para nada. No, la otra suegra, que apretan a la tuya, que apretan a la tuya. Aprendan, por favor. Tu suegra te ayudó bastante. Sí, y la clave también está en estar distraído, estar siempre haciendo algo. Claro. Para que ahí no estés pensando cosas, porque vos sabes que cuando uno está haciendo nada, prácticamente, se te viene todo a la mente y no estás distraído. Claro. Sí, entonces, pues es importante siempre estar haciendo algo distraído. Bueno, está bien, distraídos, ponemos. Sí, es cierto. Yo ocupo este sartén cuando hago carne casi siempre, porque me queda la marca como de que fuera la parrilla. Ajá, ok. A míralo. Entonces, fácil, ya viste el condimento, solo le puse a un lado. No necesito poner más, suficiente porción. Lo ideal es que lo dejes de dos a tres horas, ¿me entiendes? Una cosita así. Aceitito. Usted me dice, chef. Vas a contar los segundos. Vas a contar los segundos. Ok. Te voy a dar un truco. Te voy a dar un truco. Enfóqueme la cámara ahí, lo que va a hacer ella, por favor. Ok, te voy a contar los segundos. Este, cuando ya tengas el hilo de aceite, cada segundo es una cucharada. Cuando ya tengas el hilo. Dale, dale vuelta. Dale vuelta y apretá. No, aquí no tenés el hilo. Aquí, chicos. Ahí tenés el hilo. Uno, dos, tres cucharadas. Cuando ya tenés el hilo constante, contás los segundos despacio. Y cada segundo es la cucharada que tenés. Algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. O sea, ¿saben? Eso lo hubiera dado yo de tip. Pero siempre les estoy dando tip. Siempre la estamos pasando bien. Siempre estamos aprendiendo. Así es. Entonces, lo primero. ¿Por qué solo le puse a un lado? Porque ya saben lo que yo hago primero con el aceite, chicos. Y aquí se... Perfumamos el aceite. Entonces, siempre. Porque cuando vos perfumas el aceite, la pieza que pongas es arroz, llámese frijoles. Lo que sí te ocurra. Todo va a tener sabor. Sí. Y más rápido. Entonces, venimos. Como ya tenemos bien condimentado a un lado, solo una pizca de condimento, una pizca de sal, una pizca de pimienta y una pizca de romero. Y tenés un sartén condimentado, un aceite condimentado. Ponemos el ajo. Un poquito porque vos puede ocupar más al final. Y ya vas a sentir automático esos olores. Ya vamos a poner unos dos jalapeñitos. Y cuando tenés San Martín... ¡Ah! ¡Qué divino! Cuando tenés San Martín, solo que estén de dos, tres condimentitos y está delicioso. No es necesario tanto, ¿verdad? ¿Verdad? No es necesario tanto. Vamos a ir a un corte y la agregamos. ¿Te parece? Por supuesto. Ya volvemos. Vemos. ¿Cómo estamos? Regresamos. Estamos con costilla de tira endiablada San Martín. San Martín. Oíste, que no se te olvide. Que no se te olvide. San Martín. Te pueden decir tiras de costilla, tiras para asar. Entonces, como lo mencioné, ahora que estamos... Vamos a dejar esto aquí con un propósito. Vamos a dar un... Sí, como siempre las recomendaciones. Volve a ver. Y una vez que puse esto aquí... Ponemos la salsita que nos quedó de los condimentos. Y vamos con un tip, ¿te parece? Ok. ¿Te puedo decir un secretito? Bueno, entonces vamos con el tip de la noche. No se muevan. Como está, regresamos. Uno de los misterios. Qué linda que es eso. Qué linda. Discúlpame. Vamos a dar el tip. Te iba a hacer una preguntita, pero mejor vamos a dar con el tip que la gente siempre lo está esperando. Dos tips en uno. Número uno. Ese. Vamos a dar tres. Vamos a dar tres. Ya me hice relajo, pero nos vamos a ir al grano. Uno. Si querés el efecto parrilla, cómprate un sartén de estos. Dos. Siempre, cuando... En asados, a la plancha, cuando vas a hacer salsa, como la que vamos a hacer nosotros, siempre tenés que dejar los condimentos debajo, siempre tenés que dejar los condimentos debajo y dejar la pieza al punto que se dore o se tueste, porque necesito los sabores del tostado que quedan. Para resaltar sabor. Para que queden pesados. Para que queden pesados. Esto es la pieza, dejar los condimentos debajo y hasta ese momento que ya ya tenemos dorada, agregamos el resto de los ingredientes para tener una potencia de sabor increíble. Y ese fue el tip de la noche. Y si ustedes sintieron, huele súper bien, se siente... ¡Delicioso! Sí. Bueno, está, regresamos. Vamos a agregar una gotita de aceitito de arroz. Ahí está, media cucharadita. Y ahora sí, ya puede tomar a ciento mil. Gracias. Ya prácticamente usted fue la que cocinó. Bien. Su sodita. Voy aprendiendo, chas, con usted aquí. Otro brindis. Ok. Tíquete. Y qué más te puedo decir, emocionado, me encanta que seas mamá, me encanta verte tan bella. Porque así le da este programa, que la gente mire que sí se puede, que todas esas mujeres digan, yo estoy dando de lactar, yo estoy matándome todo el día, pero puedo ir a hacer un programa en tu caso, puedo ir a promover mi red, etc. La otra persona puede decir, voy a ir a mi negocio, que sé. Y los maridos, a cocinar. A hacer algo. Sí, muchas piensan que por tener un hijo se atrasa todo, es un obstáculo. Sí, se retrasa un poquito, pero pues es bonito tenerlo. Yo me siento feliz realmente de tener a mi hijo porque es una bendición. Ya más adelante sé que cuando ya esté grande voy a salir con él y todo, pues ya se imaginan ustedes. Y pues es el mes que me va a ver cuando esté ya a una edad mayor. Y pues qué les puedo decir, es lo mejor que le puede pasar también a una mujer, aparte de tantos triunfos que hay en la vida, estudios y todo. Sí se puede, pero feliz chef. Sí se puede y ser feliz se puede. Así es. Así es. Aprovechamos para saludar a Jocelyn Ruiz y a toda la familia que nos mira todos los días, no se lo pierde. Y me encanta, me encanta que digas eso porque el mensaje es, salga, levántese, no se preocupe, enfermita, vaya, comamos delicioso, cocine, vaya a San Martín, compre una buena pieza de carne, es económico. Ya dije que San Martín, sabías vos que ahora que vas a San Martín, lo voy a repetir siempre porque para mí es una bendición. En mis eventos no me vuelvo a amargar mi vida, porque vos sabes que yo tengo que cortar el montón. Un trabajo menos. No, vos llegas y le decís, quiero tres lomos, enchurrasco todo. O sea, quiero esta carne molida, quiero esta carne cortada en medallones. Brother, ¿cuánto cuesta eso? En tiempo y en mano de obra, para que todos los negocios, ojo. Y lo mejor de todos chefs también es que es carne fresca. Sí, súper. No es carne que tiene tanto tiempo. No, 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 congelada. Sí, sí, no. Entonces, miren, ya están saliendo los jugos, ya están saliendo, yo les digo la sangrita, aunque no se ponen ahí, no es sangre. Cuando ustedes miran esos términos y dicen, me quedó muy rojo, muy medio, está la sangre, no es sangre. En realidad, es otra cosa, ya explicaba en el programa. Entonces, vamos a ver, mira, volví a ver, volví a ver, volví a ver, volví a ver, mira lo que te hablaba. Y no me la doy, papi, enfócame eso, enfócame eso. A ver, mandamos un saludo a Carlitos Rivas, que nos ve desde, Carlos Mena, perdón, que nos ve desde Rivas. ¿En serio? Sí, Carlos Mena, un paisano tuyo. Vuelvan a ver, es lo que yo te decía, mira, tenés la costrita, crunchy, y qué te dejó en el sartén. Vuelvan a ver, tal vez la cámara lo puede agarrar. Mira, todo eso pegado, todo eso pegado, son jugos y sabores que en cocina le llamamos oro. El tip de la noche se basó en eso, en la corteza que te queda en el sartén. No se lava, no se bota, ahí haces una salsita, ¿verdad? Esa era para que me entiendan mejor. Vámonos a un corte y volvemos. Y estamos, aquí estamos, hemos vuelto, qué increíble, estoy desesperado por probar eso. Yo también. No te pregunté, pero lo vamos a dejar para la otra semana con San Martín, voy a dejar ese tip. No te pregunté el término, ¿qué término lo querés? Medio, chef. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Es que vamos a dejarlo para el siguiente, ese tip, ¿me vieron, muchachos? Solo me pidió medio, acuérdeme la próxima semana que me digan, chef, voy a hablar de los términos, porque es muy importante y a todo mundo le gusta eso. Ok, vamos a ir haciendo la salsita ahí mismo. ¿Qué hago? Aparto la pieza, ojo cámara, ojo pestaña y ceja. Agregamos estos vegetalitos que hacen falta. El jalapeñito. Ahí donde estaba la costra, donde estaba la costrita tostada. Vamos a agregar otro poquito de salsa china, pero una migajita. Ahí está. Más o menos fue media cucharadita. Voy a agregar más o menos media cucharadita de salsita de tomate. Tres veces y sos nica, cuatro veces y sos nica, super master chef, champion of the world. Humildemente, humildemente. Vamos a agregar un poquito de agua. Otra migajita, mira. Dos cucharadas. Nada. Subimos la llama. Y esta es una salsita con jalapeño. Vamos a apartar esto de aquí, mira. Con los jugos de la carne, volví a ver. Yo le bajé, con la salsita de tomate pretendo bajarle chile. Ok, es opcional. Si quieren no se la ponen. A ver. Solo esperamos que se ponga y vamos a servir. ¿Te parece? Vamos a comer. ¿Tienes hambrita? Más o menos. Más o menos. Sí. Vas a cenar como nunca. Recuerden que estas servilletas son para que la tabla no se mueva. Otro truco. Aquí les doy de todos los trucos. A ver, porque mi hermano dice... No es uno, chef. Son varios. Estos son los cuatro hombres mejor portados que yo conozco. Buenos maridos, cocinan. Son increíbles. Mira cómo se mira eso. Mira, papá. Y no me la doy, ¿ah? Qué bárbaro. Aquí. La vamos a cortar para que se te haga más fácil. ¿Te parece? Ok, sí. Está bien. La vamos a cortar para que se te haga más fácil. ¿Cuándo sé yo que está a término medio? Porque otra vez tengo la proteína afuera. La proteína, perdón, es una sustancia que envuelve el oxígeno y es roja, pero no es sangre. Pero sangrita para que no nos enredemos. Volví a ver. Mira. Toma esto, chaval. Toma esto, chaval. San Martín, papito. San Martín, mira. Hombre, no es publicidad. Ah, es la mejor carne de este país. Así es. Entonces, para que se te haga más fácil. Y lo voy a dejar un momentito aquí. Ya van a ver para qué. Van a entender para qué el reposo. Toma la tabla y vas a ver que no hay nada. Solo ves amarillo y amarillo. ¿Verdad? Una vez que la corté, platiquemos, le damos unos segunditos. Apago el sartén porque ya están todos los vegetales. Y vas a ver cómo reposa. ¿Quién cocina en tu casa? Cocina. ¿Cómo se llama tu esposo? Julio. ¿Y cocina? Ay, Julito, Julito. De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Es una mujer enamorada, de vez en cuando, dice él. De vez en cuando. El año pasado. Vamos a ponerla ya, pues. Entonces, miren. Mira ahí, papá. Enfócame ahí. Esto que quedó en la tablita. Vuelvan a ver. Por eso reposo y para que logres pasar de un término muy rojo a un término medio perfecto. Vuelvan a ver. Ahí está. Volve a ver ese término, papá. Volve a ver ese término, pajarito. A mí, bebé. Volve a ver, papá. Ajá. Ahí está. ¿Verdad? Y esta es una comidita que pueden comer varios. Es una boquita que puede sacar ahí de sorpresa. Y ya, ¿me entiendes? Entonces agarramos los vegetales. Y los ponemos al centro. Tenemos que ponerlo en todo. Al centro. El chilito. Porque hay gente que no quiere sentir el jalapeño así de pronto. Entonces ahí está. Aquí le dejo a mis muchachos yo. Volve a ver. Papito, enfócame eso, papá. Aquí, mira. Volve a ver. Mi niña linda, puede acercarse. Tenemos ahí esa toma, papá. Este es mi momento favorito, creo. Ahí está. Vamos a probarlo. El ladito donde no tenga hueso. Sí, sí, sí. Aquí no está el hueso. Claro que vos sabés que en la casa agárrenla con la mano. Así es. Más rápido. Ahí vamos. Vamos a ver con dónde voy a quemar. Está calientita, ¿verdad? Este programa, a como ven, son los mismos tiempos. Aquí no esperamos para hacer nada. A como ven en su casa, ese fue el tiempo que tomó. Así es. ¿Me enseñarles el término? Mira. Vamos a cortar aquí un poquito más. No te querés quemar. No me quiero quemar. Vean, chicos. Ahí está, ¿eh? Término medio, papi. Vámonos. Vámonos. Vamos a probarlo. ¿Ah? ¿Está bueno? Es marida. Está divina. Lo que pueden compartir en familia. Por favor, familia, únanse. Facilísimo. La pueden hacer el mismo proceso en la parrilla. Y hacen los vegetales aparte. En un sartencito. Le ponen un poquito de margarina, aceitito. Y ya está. Ahí se comen unos endiabladitos ahí. Gracias a toda esa gente bella. Lo quiero mucho. Por favor, no nos equivocamos. Busquemos, tomamos productos San Martín, que es de primera. Los quiero mucho. Soy su chef, Juan Carlos Gutiérrez. Agradezco a esta modelo, emprendedora, madre de familia bella. Gracias. Si se puede, los quiero mucho. A todas esas madres que están pasando por esto. Fuerza. Los queremos mucho. Bye. Bye. Chau.